que se va a realizar el día 17 en el CEPAR. Yo quiero agradecerle a ellos, la verdad, el trabajo que están haciendo la gente de APAC, tanto Javier como Checho, Fabián también está trabajando, Lilo, bueno, todos están colaborando para que esto salga lo mejor posible, que no tengo duda que las peleas profesionales, los chicos amateurs no los conozco bien, pero las profesionales son de primer nivel, son para estar en cualquier velada importante, tanto César Antín, un chico invito que va a enfrentar a un tremendo goceador como es Roberto Hoga de la ciudad de Mendoza, y bueno, Romina también va a enfrentar a una chica mendocina también que la vi, y va a ser una pelea durísima para las dos. Romina ya va por su segunda pelea, la otra chica también va por su segunda pelea, así que bueno, yo soy un fanático, fui uno de los primeros que empecé con el goceo femenino. Espero que salga todo lindo, que gane la mejor o el mejor también, sé que ponen todos los días, el boxeador pone todos los días el corazón en el entrenamiento, y bueno, va a ganar siempre el mejor. Siempre los boxeadores somos agradecidos a la gente que siempre nos apoya, porque es verdad, el boxeo y el deporte no es fácil para llegar donde uno siempre quiere llegar, y si nos apoyan, creo que llegamos más rápido. Y bueno, está bueno que la gente de acá, del sur y gente de otra provincia ayuden al deportista porque es duro el camino. Venimos bien preparados, es la tercera pelea del año que voy a hacer, así que venimos en actividad. Nada, nos preparamos de la mejor manera, como siempre, para dar espectáculo y para que la gente se acerque a ver y disfrutar una buena velada de boxeo. Para el futuro, ahora, después de esta pelea, posiblemente peleemos por un título, así que nada, nos vamos a seguir preparando mejor todavía. Vamos a formar parte de la velada, junto a César vamos a hacer las peleas profesionales, y las expectativas son buenas, uno siempre tiene fe en uno, tiene mucha confianza, el trabajo que realizamos día a día en el gimnasio, en ambos turnos, creo que si uno no se tiene confianza en sí mismo, no puede transmitirle nada a la gente. Entonces, estamos tranquilos, siempre estoy en calma, sé muy bien el trabajo que realizamos, sé que lo realizo con mucha seriedad, como el deporte lo requiere. Nosotros estamos diciéndole a Checho que cumplimos con su promesa, con la promesa que habíamos quedado en ese tiempo. Así que bueno, la verdad que contenta, agradecida, espero que la gente de Río Gallego nos acompañe, somos Pibes del Sur. Sé que ha debutado hace poquito, al igual que yo, que tiene una pelea, pero más que nada, no sé más nada, ¿no? Pero bueno, no es preciso conocernos, ¿no? Nosotros en el trabajo, en el gimnasio trabajamos de distintas maneras, tomamos distintas alternativas, entonces siempre tenemos el plan A, el B, el C, el D, tenemos varios planes para combatir, ¿no? Así que en ese sentido estamos tranquilos, el día de la pelea se verá, ¿no? Y como siempre digo yo, que Dios nos acompañe y que salgamos los menos lastimados, porque como mi sacrificio, el sacrificio de ella, somos las dos deportistas, esto hay que tomarlo como un deporte, nada más, ¿no? Un lindo recuerdo que lo vamos a llevar a todos, porque él puso mucho para el deporte, y más con los chicos de boxeo, así que la verdad que sí, por eso le veo... Lo primero que me contacté fue con Huicha y Romy, para hacer este... Y me dijeron así, metámosle ahí, bueno, dale, metámosle ahí, no quedó otra. Y bueno, acá estamos, ahora esperando el viernes, y bueno, decirle a la gente que se acerque, que acompañe, que va a haber un buen evento, y bueno, y también que tenemos la entrada de venta acá en el gremio, si quieren venir, anticipadas, y si no es el día de las peleas, igual se van a estar vendiendo ahí en ese par. Tratar de traer profesionales igual, para traer buenos eventos, y con la mano que me da Lidro, Fabián, Stou, Lidro, todos los chicos de boxeo, yo creo que lo vamos a lograr, y si Dios quiere, más adelante, un poquito más adelante, puede ser que todos los meses tengamos una velada boxística, amateur, y un mes profesional, y así estaremos todo el año, vamos a ver si Dios quiere y nos acompaña, y si los muchachos acompañan, igual, por supuesto, si ellos nos acompañan, está en ellos.